La Agencia de Medicamentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, autorizó de urgencia las vacunas de Pfizer y Moderna contra el COVID-19 en bebés y niños más pequeños, allanando el camino para las primeras inyecciones ahora casi seguras la próxima semana. La vacuna de Moderna en dos dosis está autorizada con carácter de urgencia para niños de entre seis meses y cinco años, mientras que la de Pfizer esta vez, en tres dosis, lo será entre los seis meses y los cuatro años. Este es el último grupo de edad que aún no había recibido protección en Estados Unidos. La FDA también aprobó al mismo tiempo la vacuna de Moderna para niños y adolescentes de entre seis y diecisiete años. La de Pfizer ya estaba autorizada desde los cinco años. Muchos padres, cuidadores y médicos han estado esperando una vacuna para los niños más pequeños y esta acción protegerá a los niños a partir de los seis meses de edad, dijo el director de la FDA en un comunicado de prensa. Los centros para el control y la prevención de enfermedades deberán ahora recomendar estas vacunas antes de que puedan comenzar las inyecciones. Esta luz verde final se otorgará después de una reunión de expertos, miembros de un comité asesor, que se lleva a cabo este viernes y el sábado. Pero el gobierno estadounidense había indicado que, en cuanto la FDA emitiera su decisión, podría comenzar a enviarse por adelantado unos 10 millones de dosis a los cuatro rincones del país y otros millones más en las próximas semanas.